Suena Reflejos Suena Reflejos A ti mi tierra querida que es mi Perú Con guitarra y mi cajón, con pañuelo y mi sombrero Celebramos con salero el bicentenario de mi Perú Con guitarra y mi cajón, con pañuelo y mi sombrero Celebramos con salero el bicentenario de mi Perú Dispuesto a darte mi vida, para flamear mi bandera A lo alto del cielo azul, signo de nuestra libertad Dispuesto a darte mi vida, para flamear mi bandera A lo alto del cielo azul, signo de nuestra libertad Nuestra libertad, nuestra libertad Así es mi Perú Nuestra libertad, somos libres Así es mi Perú ¿Y qué se dice compadre? Alcánzame un poto de chicha, para brindar por mi Perú Celebramos desde Monsefú, 200 años de libertad Unidos todos en un solo corazón Gritemos a viva voz, que vive el Perú Y la sangre derramada, por nuestra libertad Pinto de rojo y blanco, nuestra bandera del Perú Y la sangre derramada, por nuestra libertad Pinto de rojo y blanco, nuestra bandera del Perú ¡Vamos ahí! Desde Monsefú, te canto de corazón A ti mi tierra querida, que es mi Perú Con guitarra y mi cajón, con pañuelo y mi sombrero Celebramos con salero el bicentenario de mi Perú Con guitarra y mi cajón, con pañuelo y mi sombrero Celebramos con salero el bicentenario de mi Perú ¡Ay sí! Dispuesto a darte mi vida, para flamear mi bandera A lo alto del cielo azul, signo de nuestra libertad Dispuesto a darte mi vida, para flamear mi bandera A lo alto del cielo azul, signo de nuestra libertad ¡Nuestra libertad! ¡Nuestra libertad! ¡Así es mi Perú! ¡Ese es mi Perú! ¡Nuestra libertad! ¡Somos libres! ¡Así es mi Perú! ¡Adiós!